Amigos y amigas, a 38 días del involuntario cautiverio que llevo, un poco por responsabilidad y bastante por miedo, no podía callar más lo que tanto abruma mis pensamientos. De ahí, esta opinión muy personal que he grabado en vídeo para mi canal de YouTube, reflexión con la cual no está entre mis propósitos herir sus sentibilidades. Esta reflexión pudiera llamarle, o pudiera titularla, al solvamos a la naturaleza. La naturaleza es sabia, no es vengativa. No le acusemos de un acto que por sí misma no ha cometido. A ella no le molesta que millones de seres humanos poblemos el planeta, a algún que otro semejante nuestro tal vez. A la naturaleza debe molestarle seguramente muchísimo más lo mal llevado que nos mostramos entre nosotros mismos y el odio que generamos sin otro motivo que la avaricia, ansias de poder y dominación de nuestra propia especie. La naturaleza, sabia como es, no ha permitido nunca crecer una planta venenosa si a escasos metros no brota otra que nos sirva de antídoto. No crea animales salvajes que nos ataquen si antes no hemos ido a por ellos con el fin de arrancarles sus crías o tomarlas como trofeos. La naturaleza no se revuelve desde lo más profundo de sus entrañas sin antes avisarnos de su fuerte sacudida. Hasta hoy los seres humanos que compartimos la misma naturaleza hemos preferido mirar hacia otro lado, avanzando con total prisa, para no ver el mal ajeno como si éste no pudiera quejarnos a nosotros mismos. Entonces, no le culpemos del crimen que cometemos hiriéndola en su esencia. Deberíamos primero mirar en nuestro interior, porque es más fácil juzgar y acusar a otros de los errores que cometemos, muchas veces conociendo sus consecuencias, antes que asumir la responsabilidad que nos concierne. Como testigo, y no como culpable, la naturaleza acude hoy atónica a otro acontecimiento cruel padecido por la humanidad. Testigo de un estremecimiento tan brutal que puede en sí mismo significar un cambio radical en el orden social de todo el planeta. Y no por ello podemos culparle, por el descalabro ni de tantas muertes inútiles y despiadadas que se cobra el desentendimiento, la desidia e inoperante accionar nuestra. Que no hemos sabido gestionar, es cierto. Mientras, nos hemos preocupado por nimiedades que al final comprobamos no tendrán nunca el valor de las vidas de los que se están yendo en silencio, solos, sin más favor que la piedad de quienes luchan por arrancarles de las manos de la muerte. Vidas que nos hemos dejado arrebatar por mirar hacia otro lado, por permitirnos el privilegio de no saber o no interesarnos elegir nuestro propio destino, poniéndolo en manos de incapacitados mentales aferrados al poder. Así nos ha ido, así nos va y así nos irá. Pero sugiero, no culpemos más a la naturaleza del mal que nos aqueja, que ya bastante tiene con que estemos aquí, incomodándole, señalándole y acusándole con nuestra incapacidad para gestionar la realidad que ante nosotros tenemos por delante. Si no tomamos esta situación actual como una lección, entonces sí que nuestra especie se verá amenazada por una inminente desaparición, mientras ella, la naturaleza, quedará incolumbre. El egoísmo no puede seguir cegándonos, poderosa razón para que los que tengan el privilegio de ser supervivientes de este despropósito que vive hoy la humanidad, asuman el sagrado deber de dejarles un mundo mejor a las generaciones venideras, porque hacia donde vamos el terreno es infecundo y ellos no lo merecen.